El canto que nos solicitaron, algún hermano nos solicitó este canto, es un canto muy lindo, un canto clásico de hace muchos, muchos, muchos años y pues nosotros lo tomamos, hicimos un arreglo muy bonito y lo incluimos en un disco que se llama Yo Vi Su Gloria y es una canción muy bonita, muy hermosa, que nos ayuda a estar fortalecidos en medio de la prueba porque seguramente todos estamos atravesando en este momento una prueba difícil pero la gracia del Señor sobrepasa cualquier tribulación que podamos tener. Solo debemos refugiarnos en Él y poner toda nuestra carga y toda nuestra prueba en las manos de Él y Él la lleva por nosotros. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su amor terminan. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su gracia no acaba, hundido y tener un gran poder de Jesús. Con su gracia es mayor si las cargas aumentan. Abundan su dones, abundan su amor 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 Abundan su dones, abundan su amor